Por cada me gusta que obtenga este video se sorteara un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearan 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por ultimo haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendras mas posibilidades de ganar Hey que rollo viejones, bienvenidos a un nuevo video Yo soy AndriFacito y el dia de hoy chicos estamos en un videito bastante epico Yo se que les va a gustar mucho chicos ya que el dia de hoy les vengo trayendo un nuevo item Que ha salido en Roblox y Roblox lo esta regalando Asi que chicos todos a canjear este nuevo item que ahorita les voy a enseñar como conseguirlo Es muy facil, muy rapido Pero antes que nada chicos ya saben que yo soy AndriFacito Y les estoy trayendo cada vez que sale algo nuevo No se Roblox empieza a regalar algo Roblox decide que si tu haces esto te da cosas Nuevo Roblox lanza un codigo El cual tu tienes que ingresar No se en la pagina normal Que es la normal, la de siempre de Roblox Donde tu pones un codigo O lo tienes que poner en un juego Yo lo estoy trayendo todo eso al canal Asi que si tu no te quieres perder todas las cosas gratis Eventos, cosas nuevas de los juegos Todo lo nuevo de Roblox Todo lo mas relevante Y lo entretenido y divertido Te invito a que te suscribas Ademas chicos Queria comentarles de que estamos regalando Robux A las personas de agradecimiento Osea tu porque estas apoyando mi canal Yo la verdad soy siempre bien agradecido Y pues les estoy mandando Robux Como pueden ver en mi grupo Tengo 5200 Casi 5300 Y tengo 27000 Robux Asi que vamos a mandarles Robux chicos Al video anterior Que les quiero agradecer chicos Han estado muy participativos Han estado apoyando mucho Y lo unico que les pido chicos Para que Osea muchos me dicen Andri como puedo tener Robux Como me puedes mandar Robux Lo unico que les estoy pidiendo chicos Es a todas las personas Osea a todos Todos los que esten viendo este video Dejen su like Suscribanse Y activen las notificaciones Es todo lo que tienen que hacer Solamente dejen Hagan esas 3 cositas Like Suscribanse Y activen las notificaciones Es muy sencillo Muy rapido No tardes ni 3 segundos Y te vas a los comentarios Y comentas algo positivo El signo de mas Y tu nombre de Roblox Como por ejemplo Hay mucha gente que Hace estas cosas La verdad Pues a mi me gusta mucho Que comenten Que se entretengan Y que pues sobre todo La pasemos bien Pero como pueden ver Master Solamente por estar apoyando el canal Acaba de ganar 100 Robux Si tu tambien quieres ganar 100 Robux Yo les voy a estar mandando A todas las personas Que hagan estos sencillos pasos Como les digo Solamente denle like Y hablando de Robux Chicos les queria comentar De que actualmente Estamos haciendo una rifa De 1000 Robux Entre todas las personas Que vayan a la descripcion Chicos Osea en la descripcion Van a tener un link Que dice Robux Aquí ustedes le dan click Y nos va a mandar Esta pagina La cual esta super buena Chicos Queria decirles Se la recomiendo mucho Para que vayan todos Y chequen Ya que en esta pagina Dice canjear Aquí te trae todos Los promo codes Ahorita mismo Que estan funcionando Ahorita En diciembre Como pueden ver Tiene 200 mil visitas Osea esta pagina Super conocida Y tambien chicos Y ustedes se van para aca Y buscan No se Vamos a buscar Robux A ver vamos a buscar Robux Busca Robux Y como pueden ver chicos Aquí hay un carticulo De como conseguir Robux Y tips y todo Y como pueden ver Tiene casi 200 mil visitas Los invito a que lo lean Este articulo esta muy bueno La verdad es un articulo Bastante completo Super largo Y te enseña de todo a todo Asi que Se los recomiendo chicos Y si ustedes quieren participar Por los mil Robux Solamente tienen que Como les digo Se van a la descripcion Le dan click Los van a mandar la pagina Se van hasta abajo Hasta abajo Y aca donde dice comentario Solamente tienen que comentar Su nombre de Roblox Es todo lo que tienen que hacer Chicos La pagina esta haciendo Esta dinamica Con las comunidades de Roblox Asi que Pues a participar Y bueno chicos Ya que estamos por aca Vamos a empezar Ahora si Les voy a enseñar Como se consigue esto Pero antes que nada Chicos ya saben Empiecen a dejar su like Para seguir trayendo Cada vez Mas videos En la descripcion chicos Les voy a dejar este desafio Que es la manera En la cual vamos a conseguir Este nuevo item WTF A ver Dejen recargo la pagina Que no se me había cargado A ver Vamos a darle por aca No se me había entrado En mi cuenta Vamos a darle en abrir Y chicos Vamos a esperar a que A que se abra Perfecto Perfecto chicos Vamos 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 Ok Ya entramos Y aqui estamos aqui Como pueden ver Dice race placer No se que Te vas a venir tu aca Le das a la E Bueno Le das a la E Y como pueden ver Ya se desbloqueo Este bonus Antes solamente En anteriores videos Les enseñe como conseguir Distintos items Ahorita se los voy a enseñar Pero el caso Es de que ya Esta desbloqueado Esto Ustedes solamente Le dan click Le dan asi Bueno Ustedes solamente Cliquen al azar Ok Vamos a ver aca Bueno Vamos 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 Chicos Ustedes solamente Cliquen al azar Bueno Bueno Uy No le atino a nada Perrillos A ver Vamos a darle por aca Vamos perrillos A ver Chale plebe A ver No manches Vamos Bueno Como pueden ver Chicos Me acaban de dar Esta gorrita Y sobre todo Quería decirles Plebes Miren Osea Si tu te vas a tu avatar A ver Vamos a ver Ya me la deberían De haber depositado Miren Ya tengo la gorrita En anteriores videos Les enseñe Como ustedes Podían ver Osea Como conseguían El casco de soldado Y el BB8 Que es un robot Y ya saben De que se viene La cosa mas epica En este evento Que es un evento De Star Wars Que por si no lo sabes Osea Todo esto lo estamos trayendo Lo traje en anteriores videos Como les digo Conseguimos esto En el primero En el segundo En el tercero Conseguimos la gorra ahorita Y siguen estas dos cosas Que bueno No se puede ver Pero como pueden ver Hay una mochila jet Que esta super buena Y al parecer Como un robot No se si te vas a poder Convertir en robot O va a ser como Un Una mascota Aún no lo sabemos chicos Pero yo se que va a estar Muy epico Así que estén pendientes Del canal chicos Yo les voy a enseñar Como conseguirlo Y pues también Posiblemente Están diciendo muchos De que va a salir Un nuevo promo code En diciembre El cual te va a dar La nueva moneda De Roblox Que para los que no sepan Dicen que le van a cambiar El nombre a los Robux Y le van a poner Rucoins Así está diciendo Toda la comunidad Yo como les digo Yo les traigo las noticias Y todos los rumores Y me gustaría Me gustaría Pues de que saliera eso Eso la verdad Estaría bastante epico Muchos lo están comentando La verdad no se Si vaya a salir Pero de que estoy seguro Que si van a salir Promo codes bastante chidos Que nos van a dar Ítems bastante buenos En navidad Y cosas gratis Así que estén pendientes Del canal chicos Los quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima